Bueno, llevo mi cabello afro natural y no fue una decisión pensada ni planeada, digamos que fue un poco más obligada, se dio en el marco de la pandemia, en el marco de la cuarentena. Como no había nadie que me peinaran y que me alisaran o que me pusieran extensiones, me tocó enfrentarme con mi negritud, con mi cabello. Al inicio fue ver en el espejo a alguien que no conocía, a alguien que no recordaba cómo era, pero ok, pasaron los días, aprendí a peinarlo, a manejarlo y me quedé así. Hoy en día, llevar mi cabello afro natural es un acto político de resistencia y una decisión personal y propia de querer representar y reivindicar la estética natural de las mujeres negras desde mi lugar de enunciación. Gracias por ver el video.